Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de educación tecnológica. El día de hoy vamos a recordar todo lo que aprendimos en el mes de junio. En primer lugar, aprendimos qué son los sistemas fotovoltaicos. Son aquellos sistemas que permiten transformar la energía solar en energía eléctrica. Por otra parte, aprendimos los componentes de los sistemas fotovoltaicos, como la batería, los paneles solares, el regulador y el inversor. Acompáñenme a ver qué función cumple cada uno de ellos. A través de este dibujo, explicaré el circuito. Vamos a utilizar colores, en este caso el amarillo. El sol envía rayos solares a los paneles. Estos rayos impactan en las celdas fotovoltaicas, que son las que indico aquí. A través de los paneles, estos rayos son transformados en electricidad. Lo vamos a representar con el color naranja. Esta electricidad se dirige al primer componente, que es el regulador. El regulador se encarga de administrar la corriente. Por un lado, alimenta las baterías para su utilización cuando es necesaria. Luego explicaré la utilización de la batería. Por el otro, el regulador envía corriente al inversor, como vamos a indicar ahora. El inversor tiene la función de transformar la corriente eléctrica de alta potencia en una corriente adecuada para poder ser utilizada por los artefactos eléctricos de una casa. Por ejemplo, la luz o los cargadores de computadora, como en este caso. Ahora pasaremos a la función de las baterías en los sistemas fotovoltaicos. Las baterías alimentan el sistema fotovoltaico cuando el sol no emite radiación solar, es decir, cuando está de noche. Estas baterías son cargadas cuando el sistema funciona de día, es decir, a través de la radiación solar. Para luego ser utilizadas por la noche. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!